Bueno, yo provengo de varias partes. Participo en un partido político, estoy en la Fundación Dialoga, soy administrador público, y bueno, desde muchas perspectivas quiero plantear que las tecnologías de la información son herramientas que a nosotros nos permiten hoy día generar mejores mecanismos de participación para la ciudadanía en general, tanto para la política como para todos los procesos también del gobierno, del Estado, y en general para, digamos, generar esos espacios más eficientes que permiten tener espacios de generación de opinión y de input también más representativos, con mayor capacidad de abarcar, digamos. Así que me parece muy interesante, tengo muchas expectativas de poder conocer experiencias también y la visión que hay acá para también aportar a la política de nuestro país. Gracias. ¿Alguien en la parte trasera? ¿Ya no queda nadie? ¿Pedro? Hola, yo soy Karen Agüez, soy periodista institucional. Actualmente estoy haciendo magíster en Comunicación y Ciencias Políticas porque es un tema que me gusta mucho la interacción que tienen ambos. Y una de las dudas que me trae acá también es que a partir de todas las redes sociales que existen ahora y la gran cantidad de información que tenemos disponible, cómo esa información genera ciudadanos más informados o mejor informados, que creo que ahí hay una diferencia bastante grande, porque hay muchas fuentes que no son tan confiables como otras y cómo también con medios que se han ido creando como el Quinto Poder, el POS y otros que hemos visto la última semana, se genera más información o mejor información. Hola, yo soy Heiden Gore, vengo del equipo peruano de Antropología Forense y somos una organización que hace investigaciones de fosas clandestinas del conflicto armado interno en el Perú. Y nuestro reto más grande que los beneficiarios de nuestro trabajo son en su mayoría gente campesina, pobre, quechua hablante, que son completamente desconectadas de la red, de la internet. Y entonces enfrentamos una situación en que tenemos que proyectar la voz de las víctimas, de los familiares de las víctimas, hacia afuera, para que este tema de los desaparecidos sea un tema de prioridad nacional, pero trabajando con personas que no están conectadas nos presenta un gran reto que tenemos que superar. Entonces me gustaría saber de algunas recomendaciones o sugerencias para poder enfrentar esta situación. Tienes que decir, quiero agregar, dices que eres un antropólogo forenseco. ¿Viste a un lugar correcto? Hola, yo soy periodista en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, así que Soledad Ferreiro no son tres, somos cuatro del Congreso. Y la verdad que estoy aquí porque quiero tratar de rescatar experiencias, argumentos que de alguna manera nos permitan influenciar a los parlamentarios en que entiendan de mejor forma que la tecnología es una herramienta potente de conexión con la ciudadanía y que saquemos un poco hacia afuera las leyes que están siempre tan hacia adentro. Eso. Tenemos unos minutos más, así que si pasamos rápidamente los últimos casos que quieran comentar y nos iremos a un receso. Hola, mi nombre es Gaetan Chansi, vine de Haiti y vine a conocer a la gente aquí en América Latina. Tengo una producción de Haiti, una empresa de video, y estoy interesado en las redes y ver cómo las tecnologías nos pueden ayudar a avanzar en temas como la educación y la información en general en América Latina. Hola, mi nombre es Pedro Marcum. Soy de Brasil, Movimiento Popular, que se llama Transparency Hacker. La idea es conectar a los hackers con movimientos sociales para crear herramientas para cambiar políticas del gobierno. Tengo dos preocupaciones principales que me gustaría discutir acá en estos dos días. Una es cómo podemos realmente crear políticas y políticas entre las fronteras. Hemos estado hablando de distintos escenarios. Cómo podemos realmente crear algo, usar la Internet que no tiene fronteras. Entonces, quiero ver cómo esto se relaciona con nosotros. O sea, si nosotros no tenemos acceso a la información, o si tenemos acceso a la información, entonces así podemos darle poder a las personas, a los ciudadanos, para hacer lo mismo que ha hecho la Internet con los medios de comunicación. Entonces, así todos tienen el derecho y el poder de ser un publicador. Yo quiero que la gente tenga el mismo poder para que todos nuevamente se conviertan en políticos. Bueno, mi nombre es Maricruz Núñez, yo soy de Costa Rica, venimos tres. Nuestra presidenta utilizó muchas de las redes sociales en su campaña y ahora está impulsando fuertemente el gobierno digital para darle mayor transparencia al gobierno y por eso estamos acá. Nos queda tiempo para un caso más y tendremos que irnos a receso. Buenos días, mi nombre es Andrea Espólita, pertenezco a Fundación Sonamérica, es una fundación, una ONG privada. Y el interés, vengo de Uruguay, somos dos representantes. Y el interés que tenemos por participar en esta actividad es, por lo menos desde nuestra fundación, en generar institucionalidad. Hay mucha necesidad en las ONGs de intervenir en las políticas sociales, de presentar programas, de conocer cuál es la línea de trabajo de los gobiernos para poder participar, integrar y articular, y fundamentalmente generación de institucionalidad desde ese lugar. Me dicen que hay tiempo para unos casos más, así que rápidamente, si tardamos de llegar a todos los que tienen la mano levantada. José Inés Loría de México, en la península de Yucatán, es indudable que el poder que tiene el internet para poder estar en eventos como estos y socializar. En esta comunidad es aproximadamente lo que ocupa este foro, y nos da oportunidad este medio para llegar a estas conversaciones. Hola, mi nombre es Bruno Sommer, soy director del periódico El Ciudadano. Quería consultarles acerca de qué riesgos ven en que estos espacios de participación ciudadana se estén institucionalizando un poco, y no es cierto que ante la crisis de representatividad que tiene la clase política en el país, no es cierto, pueda coaptar estos espacios que nacieron y tienen origen en la misma ciudadanía. Hola, soy Juan Fernando Giraldo de Colombia, tengo una pequeña empresa de análisis de contenido y open source, lo que cambia completamente la discusión cuando estábamos haciendo análisis de contenido de medios tradicionales y ahora tenemos que entrar a hacer análisis de contenidos, y un pequeño centro de investigación en comunicación política, donde por supuesto el programa pasó de tener un par de horas de redes sociales a tener medio semestre de redes sociales y la explicación de redes sociales. Gracias. Atrás hay una persona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Sánchez, soy director de una ONG de jóvenes que les gustan las políticas públicas, y nuestro interés es precisamente promover la opinión y la postura de los jóvenes relacionada con las políticas públicas gubernamentales. Difiere un poco con lo que se había comentado anterior, los jóvenes tienen muchas ganas de participar, tienen muchas ideas, especialmente los jóvenes universitarios, y Internet y las redes sociales nos ha dado un espacio tremendo para poder promover las ideas nuevas y vanguardistas de los jóvenes. Jóvenes libres. Bueno, buenos días, mi nombre es María Isabel Ángel, soy colombiana, pero vivo aquí en Chile. Creo que un poco el objetivo de venir a ese tipo de conferencias es como desmitificar que el tema de las redes sociales y la política, o digamos la tecnología y la política, se convierta como una goma, como en una cosa que pasa y está de moda, pero no trasciende. Y creo que a nivel de gobierno, y como antes lo mencionaban en el caso de Antanas Mocus, pues ha habido muchas experiencias entre fracasos y éxitos que nos han demostrado cómo o por qué se debe profundizar en ese tipo de conocimientos respecto, no solamente al uso del gobierno y que Twitter, por ejemplo, deje de ser un simple canal de transmisión, sino cómo de verdad se genera interacción y, bueno, se logra algo con las redes. Aquí nos vamos a esta, al frente, a la izquierda y terminamos atrás. Hola, buenos días, mi nombre es Sandra Marcos, de Uruguay, Fundación Logros. Uruguay es un caso muy especial respecto a la democratización de la tecnología e internet. En los últimos años se ha implementado un programa que se llama Plan Ceibal, por el cual cada uno de los niños escolares del país, o sea, todos los niños escolares del país en el sistema público de educación han recibido una laptop conectada a internet y eso permite que niños y familias tengan acceso a esta herramienta. El interés nuestro es ver, de sacar y de poder aprovechar el potencial que esto tiene en todo sentido. Muchas gracias. Terminamos atrás. Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Mayorga, yo vengo de Perú, somos como 6 o 8 peruanos hasta el momento que conozco. Yo vengo de una institución que se llama Escuelab.org, el nombre viene Escuela Laboratorio, y es un espacio interdisciplinar, como un centro cultural, en donde pretendemos facilitar procesos interdisciplinares, justo combinando tecnología y sociedad. También me parece interesante todo el tema de la educación y la tecnología, y qué tipo de procesos debemos empezar a desarrollar en cuanto a formación de formadores para facilitar la inclusión, como comentaba el amigo de Antropología Forense, porque en el Perú tenemos un nivel de desconexión muy alto. Entonces, nos interesa posibilitar estos procesos. Bueno, agradecemos a todos que compartieron sus experiencias. Como pueden ver, hay todo tipo de inquietudes muy diversas, de muchas ramas distintas, que a lo largo de los dos días estaremos debatiendo. Así que nada, vamos a tener ahora un receso. Hasta las once y media tenemos la primera presentación. La idea de los recesos, más que ir a beber café solamente, es que se conozcan, es que hablen, es que interactúen, que intercambien tarjetas, conocimientos. Yo solamente agregar que, volviendo a la lámina del video que vimos al comienzo de esta sesión, la tecnología está cambiando la política, lo ha hecho en distintas partes del mundo. A mí me impresionan, en realidad, los testimonios de ustedes, de cómo lo está haciendo de distintas veredas. Se trata de eso, se trata de descubrir cuáles son los códigos de cómo se está cambiando el mundo público, más que solamente la política, con la tecnología en América Latina. Queremos descubrir cuáles son esos motivos, cuáles son esos códigos, y abrimos el debate, y simplemente, bienvenidos a Personal Democracy Forum América Latina. A las once y media volvemos. A las once y media volvemos con la primera presentación, y las personas con camisetas naranjas les pueden contestar cualquier pregunta. ¡Sí, sí, sí, claro! i'm your pole and all your wearing is your shoes you got so you know what to do to turn me on until i write a song about you